Buenas, puede ser que me veas un poco más delgado e incluso un poquito más guapo. Y esto es porque estoy malo de cojones, muy malo. Por eso no estoy subiendo tanto material. Pero sí quería subir esta cosa. Hoy vamos a ver el famoso chat GPT, que todo el mundo está entrando, al igual que con la IA de ilustraciones, está entrando como en un pánico global sobre qué es el cambio del mundo, que esto se va a cargar el mundo, que las escuelas ya no van a tener sentido. Bueno, una cantidad de tonterías increíbles. Además hay una cantidad ingente de estos señores que hablan en shorts, en tiktoks, como si tuvieras la verdad absoluta diciendo que esto es la revolución mundial. O sea, el chat GPT es la revolución mundial. Incluso hay gente que dice que ellos trabajan junto a este chat y que, por ejemplo, a los que hacen líneas de programación o hacen edición web, códigos y demás, se los da este echado. Bueno, bueno, por lo visto es la ingeniería pura y dura. Pero vamos a ponerlo a prueba. La manera a la que la voy a poner a prueba es preguntándole sobre algo, sobre lo que yo sé mucho, y vamos a ver lo que sabe él, si es cierto que es tan inteligente, si es capaz de, bueno, pues a ver la información que tiene, a ver cómo procesa esta información y cómo funciona. Así que le voy a preguntar sobre la Brigada Internacional 129, que, bueno, aunque suene poco humilde, si no soy actualmente la persona que más sabe sobre esa brigada en el mundo, no sé quién más. Me gustaría conocer al que más. Así que, bueno, he empezado hablando con este chat. Bueno, si alguien quiere hablar, o sea, si alguien quiere tratar de hablar con este chat, es de OpenEye y chat GPTS. Además, le podéis hablar en español, no hay ningún problema. Al comienzo del chat le preguntáis si podéis hablar en español y te dice que sí. La primera pregunta que le he hecho es que quién es la Brigada Internacional 129. Y, bueno, pues, la ya más inteligente del mundo que está amenazando al mundo dice que la Brigada 129 es conocida como la Brigada Lincoln. Y esto, pues, no es así, evidentemente. La Brigada 129 no era conocida como la Lincoln. También dice que estaba formada por voluntarios de los Estados Unidos, cosa que tampoco es cierta porque estaba formada por voluntarios balcánicos. Así que, como yo quería saber si este tipo de IA era de la que iba almacenando información, le digo, bueno, debes corregir porque la Brigada 129 no es la Brigada Lincoln. Y dice, sí, siento la confusión. O sea, no es una IA que pide perdón. Pero, bueno, le digo, la Brigada Lincoln es la Brigada 15. Y dice, ah, sí, sí, claro. Y te pone ahí el parrafazo sobre lo que es la Brigada Lincoln, que es la 15. Y que aún así tiene bastantes fallos. Pero, bueno, aún así, aún así. Digo, bueno, ahora, ya que sabe que la 129 no es la Lincoln, vamos a ver qué es lo que sabe de la 129. Le pregunto, ¿sabes qué batallones tenía la Brigada? Dice, la Brigada 129. O sea, sí que ha entendido que no ha confundido que la Brigada de la que le hablaba era la Lincoln, sino que ha entendido que la Brigada Internacional de la que le hablaba era la 129. Y dice, la Brigada 129 tenía varios batallones, incluyendo el Batallón Lincoln, el Batallón Washington y el Batallón Thelman. No. O sea, básicamente, estos batallones son de la 15, de la Lincoln. Y el Batallón Thelman ni siquiera es de la Brigada 15. O sea, que no sé por qué dice esto. Pero, bueno, es la IA más inteligente del mundo que nos amenaza a todos con su inteligencia. Yo, pues, como antes, digo, voy a redirigirlo, voy a enseñarle para que almacene la información sobre la 129 para al final ver, pues, qué información ha cogido desde nuestra conversación y, por lo tanto, ver hasta qué punto almacena esta información y, por lo tanto, si la IA ya, pues, es inteligente. Le digo, bueno, la Brigada 129 tuvo estos tres batallones, Dimitrov, Masaryk y Djakovic. Y dice, sí, es correcto. La Brigada Lincoln tuvo varios batallones, incluyendo Dimitrov, Duro Djakovic y Masaryk. Por un momento, dije, tiene razón en algo. Porque Dimitrov estuvo cuatro meses en la 11. O sea, en la 15, perdón. Y dije, bueno, pero luego leo que estuvo Djakovic y Masaryk y no, ni Djakovic ni Masaryk estuvieron en la Brigada 15 junto a la Lincoln. Así que digo, vale, ha hecho un remix de lo que yo le pregunto, etc. Y le digo, eso falso, la Brigada Lincoln no tuvo esos batallones. Me dice, lo siento, parece que mi respuesta anterior es incorrecta. O sea, sí, eres una IA de inteligencia y no eres inteligente. Ni siquiera eres capaz de, bueno, pues de retener la información que se te da. Y pone, gracias por corregirme. No tengo información específica sobre los batallones de la Brigada Lincoln. Ya que mi conocimiento se detiene en 2021. Bueno, en internet desde hace 20, 30 años se sabe esta información. Así que si no sabemos por qué no la ha cogido, aunque se detenga en 2021, esta información estaba muchísimo antes. Pero bueno, vuelvo a darle la información. Y le digo, actualiza. La Brigada 129 tenía los batallones de Dimitrov, Djakovic y Masaryk. Me dice, gracias por proporcionarme la información actualizada. Ahora la información es correcta y está actualizada. Digo, ¿sabes qué batallones tenía la Brigada? Sí, la Brigada Lincoln otra vez. O sea, él no ha entendido que no estamos hablando de la Lincoln y que hace tiempo que hemos dejado de hablar de la Lincoln. Y que él ha dado prueba de que habíamos dejado de hablar de la Lincoln. Sin embargo, sale de nuevo con la Lincoln. Diciendo, bueno, lo de los batallones. Vuelvo a mandarle el texto. Vuelvo a clarificárselo. Y le vuelvo a preguntar, ¿sabes qué batallones tenía la Brigada 129? Y ya me lo dice bien. La Brigada 129 de la Guerra Civil Española, lo cual tampoco es correcto porque había mucha Brigada 129 en cada bando. O sea, no... Pero bueno, la Brigada Internacional 129 tenía estos batallones. Vale, eso es perfecto. La información que le he dado se supone que la ha retenido. Luego me hace gracia porque, pese a que arriba le he dicho el último documental de la Brigada 129, la ha hecho Javi Codino, que soy yo, conocido como Hacho el Murciano, y se llama Las Trincharas de la 129. Y me dice, eso es correcto. Pero es que anteriormente yo le había preguntado si había algún documental de la 129 y me había dicho que no. Así que, bueno, le digo esto y me dice, eso es correcto. Como me dice, sí, sí, ya lo sabía. O sea, ¿cuál es? Y me dice, hay varios documentales sobre la Brigada 129, cuando anteriormente me había dicho que no había ninguno. Y me dice, ¿alguno de ellos incluye Las Trincheras de la 129 de Javi Codino? Brigada Lincoln, la batalla de Belchite, no pinta nada. Y luego Brigada Lincoln, la batalla de Teruel. Tiene una obsesión compulsiva por la puta Lincoln. Y me dice, bueno, que van a encontrarse en plataformas como YouTube, etc. Y en fin, bueno, pues ya está, ¿vale? Y le digo, bueno, pero estos dos documentales que coño pintan en esta conversación, si no tienen nada que ver con la 129. Y me dice, correcto, la Brigada Lincoln, batalla de Belchite, la Brigada Lincoln, batalla de Teruel, no tratan específicamente sobre la Brigada 129. Y digo, ¿y por qué las mencionas? Y me dice, mencioné a la Brigada Lincoln, Belchite y Teruel, equivocadamente, no tenía relación directa con la 129, por lo que mi respuesta anterior no es relevante para la pregunta que se hizo. Disculpa por la confusión. ¿Esto nos recuerda algo? ¿No es un poco, lo siento, no volver a ocurrir? O sea, ¿esta es la IA más inteligente del mundo? Digo, bueno, le he dado toda la información. Incluso le había dicho que personas famosas o conocidas habían luchado la 129. Le he llegado a pasar el texto entero de Wikipedia, que lo escribí yo. Se lo he pasado, se lo he escrito, lo he entendido. Y le digo, ¿qué me puedes decir sobre la Brigada 129? Y me dice, la Brigada 129 es un grupo de combatientes internacionales que lucharon la Guerra Civil Española en el 36-39. No, ¿vale? Porque no es desde 1936, sino desde el 38, que es cuando se inició la Brigada 129. ¿La Brigada se formó en 1937? No. A partir de aquí está dando la información sobre la Lincoln. En 1937, como parte de la Brigada Entenado, la 129 fue una de las últimas en ser formadas. Eso es cierto. Participó en alguna pata de las más duras del conflicto, incluyendo la de Teruel. Más o menos, no es cierto. Y Belchite, no. La 129 no estuvo en Belchite. La unidad estaba compuesta por combatientes de varios países. Eso es cierto. Incluyendo España, sí, Francia, no, Inglaterra, no, Estados Unidos, no, y otros países europeos, como el que tiene un tío en cuenca. La Brigada 129 participó en la defensa de la República, como todas, y luchó contra las fuerzas franquistas hasta el fin de la guerra en 1939. Después de la guerra, muchos de los combatientes de la Brigada fueron perseguidos y encarcelados por las autoridades franquistas. No. O sea, esta IA no es una IA. No sabe lo que está hablando, no sabe retener la información. Te dice que sí, pero no la retiene del todo. Te hace un almagama, te hace un fallo. Bueno, al principio de todo yo le dije que la 129, que ponía, era conocida como la Lincoln, yo le dije, no, era conocida como las 40 naciones. Y me dice, es verdad, era conocida como las 40 naciones. Digo, vaya, casualidad, ahora que te lo he dicho yo te has acordado. Y entonces digo, como últimas preguntas, voy a preguntarle, le digo, ¿cómo era conocida la 129? Y me dice, la Brigada Internacional 129 también conocida como Brigada Lincoln, o Brigada Lincoln, o así. Entonces yo le digo, hostia, es que no se ha entendido nada, ni se ha aprendido nada. O sea, no ha retenido nada. Y luego le pregunto, bueno, finalmente, ¿cuáles eran los batallones? Porque ha sido donde más he tenido que insistirle en que se lo aprendiera. Y dice, la Brigada Internacional, la 129, habría estado compuesta por diferentes batallones de combatientes internacionales españoles. Y entre ellos estaba la Lincoln, ya volvemos a la Lincoln. El Batallón Tileman, que no estaba ni siquiera en la 15. El Batallón Garibaldi, que Garibaldi es de la 11. Y el Batallón Comiter, que es que no tiene que ver ni con la 15, ni con la 11, ni con la 129. Entonces, si vosotros me estáis intentando decir que esto es la revolución del mundo y que esto va a destrozar muchísimos sectores, señores, esta ya es más tonta que Cleverbot. O sea, esta ya no retiene ni información. No se alimenta ni de información de Internet. Porque si tú dijeras, bueno, me está diciendo lo que pone en Wikipedia, lo coteja con tal, y bueno, pues es una herramienta que hace que ahorres tiempo. Vale, te lo compro. Pero si es que ni siquiera eres capaz de buscar online, ni siquiera eres capaz de retener la propia información que yo te doy, te vuelvo a preguntar. a los dos segundos. Y no solo con eso, te la inventas. O sea, vosotros imaginad que estáis, para que lo entendáis, a los pocos días de sacar el chat este, en muchísimos gobiernos bloquearon y prohibieron la utilización de este bot para fines educativos como pueden ser hacer deberes. ¿Vale? Porque, claro, la gente tiene que aprender por ella y no por un bot. Entonces, claro, la pregunta que yo os digo, después de ver esto, ¿vosotros confiaríais vuestros deberes, tanto deberes de niños como vuestros deberes de adultos, a esta ya? Quien ha seguido el mío sabe prácticamente lo mismo que yo sobre la 129, porque constantemente lo enseño en el canal. ¿De verdad vosotros os fíais de esta ya? En fin, esto era todo lo que tenía que decir. Todas esas personas, o sea, el Open Mierdas este, el OpenIA, el GPT, el ChatGPT, ¿vale? O sea, el ChatGPT es la cosa más tonta del mundo. Ni retiene información, ni busca información, ni es capaz de generar información y la que genera es falsa si es histórica. Por lo tanto, aquellas personas que están utilizando el chat para intentar sacar, bueno, pues adelantos de su sector, se están equivocando. Este chat es una cagada como Dios, ni siquiera le puedes enseñar. Por lo tanto, no sé qué miedo le tenemos. Pero bueno, esto era una cosa que quería enseñaros. Muchísimas gracias a todos por ver el vídeo. Para los que os habéis interesado por mi salud, estoy bien. Tengo, bueno, una bacteria, pero va bien la cosa. Y bueno, no he podido comer casi en cinco días, pero poco a poco me voy recuperando y pronto pues espero ir cogiendo el rodaje. Estoy subiendo shorts de vídeos anteriores y demás para gente si lo quiere ver. Así que muchísimas gracias, chicos, y nos vemos en el siguiente. Recuerda, el Chat de este es una puta mierda. y nos vemos en el siguiente.